Hola Minus, yo soy Mus, yo estaré reaccionando a Javier Parraguez con Watchpato y están viendo RemexTV Comencemos Viene Parraguez El número 9 con Watchpato Veremos que tal, que trae en el Morral Gran cabeza, muy difícil porque sale de posición a apostar el remate Casi de espalda cayéndose Ok, muy atento ahí Como debe ser un gran delantero Seguir las jugadas Aprovechar los rebotes que deja el rival Veremos la velocidad que tiene Tiene gran físico Cuidado ahí Ojo ¡Oh! 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 ¡Qué! ¡Vaya! Golazo, gran gol ahí Se me dura en lo físico y en lo futbolístico a Juani Turrell Paraguayo ¡Vaya regazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Gran gol de Javi Ahí como se quita a los dos Lo rompe la cintura el 6 Gran gol de Parraguez Ok, ahí se la coge el arquero No la controla bien Pero ahora en remate ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Por culpa del arquero ahí Pero ese es todo golazo Es un golazo Eso fue todo golazo Toda del gol Solamente de cabeza Ok No hay fuera de lugar Lo habilito acá El otro jugador Gran remate Ok Muy buenos remates ha hecho Muy buenos remates Muy certeros Nuevamente Ok Delantero Ha mostrado muy completo Va con la cabeza Va con los pies Y aparece muy bien Y desmarco completamente Ahí entra solo Gran remate Esquinado Imposible Para el arquero Que se queda inmóvil Ahí Parado Con una estatua Oh, de penal No le demodulce de penal ¿Cómo lo cubra? Muy seguro Se ve ahí Engañando al arquero Chilena Oh Ahora sí Ahora sí Lea un poco espacio Vea el rebote Que deja el compañero No la pierda dos veces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uh Golazo Golazo Dos Llevará dos en el encuentro Contra Católica Grita Grita Cieres Acerero Golazo Sextil Vaya Bueno Vaya video de Javier Parragués Vaya golazos Con Guachipato Este fue en el 2018 Impresionante Lo de este jugador Me ha gustado bastante Tiene con qué Se ve que tiene Gran físico Potencia Se desmarca muy bien Tiene buenos remates De cabeza Sin duda alguna Para mí que es Su fuerte del jugador Lo remate de cabeza Porque aparece muy bien En el área Y vaya que sí Me gustó este de Javier Parragués Bueno si les Bueno si les gustó el video No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten un video Que les gustaría que reaccionar Gracias Hasta la próxima